Hola a todos y todas, le damos la bienvenida a quienes nos están acompañando el día de hoy y le damos la más cordial de las bienvenidas también a Manuel Ortiz, quien es investigador y además también es vicedecano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Juan Francisco. Muy bien, estoy contento de estar acá. Gracias por invitarme, creo que es importante que tengamos estos espacios para poder conversar de este tema tan importante que es la inter y la transdisciplina. Primero que todo me gustaría saber y conocerte un poco más. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuánto tiempo estás aquí en la universidad? ¿Y cómo eventualmente también la inter y la transdisciplina también han sido parte de este proceso? Yo hago investigación en un área que es la psicología de la salud. Por ese mismo motivo, en el año 2010 fui a hacer un doctorado en la Universidad de California de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde probablemente terminé, ¿no es cierto?, de encantarme, de convencerme también de la importancia de la inter y la transdisciplina, justamente porque los temas en los cuales yo investigo tienen que ver con la salud de las personas. Y yo, en términos bien personales, considero que todo lo que tiene que ver con salud ciertamente está estrictamente relacionado con la inter y la transdisciplina. Porque convergemos, me gusta esa palabra, la convergencia, convergemos en el tema grande de salud. Todas probablemente las disciplinas que a ti se te puedan ocurrir, desde obviamente las más clásicas, la medicina, pero también la educación, la ingeniería, el derecho, ciertamente la psicología, todos algo podemos hacer en relación a la salud de las personas. Considerando, por lo tanto, estas capacidades que nosotros tenemos como institución, desde tu punto de vista, ¿cuáles son dichas capacidades como para dar ese siguiente paso? La generación de conocimiento es notable en la UFRO, no tengo ninguna duda de eso. Pero también es cierto que con la complejidad del mundo y la complejidad de los desafíos globales, la disciplina probablemente va a seguir respondiendo preguntas, claramente, pero también se abre un escenario muy grande en el cual a un problema complejo necesitamos un abordaje también complejo, un abordaje desde múltiples disciplinas. Y ahí es donde yo creo que la inter y la transdisciplina pueden ejercer un papel muy relevante. De hecho, tiene un deber muy relevante. Ahora, estamos en un buen momento en la universidad, ciertamente. ¿Por qué? Porque hemos tenido un desarrollo disciplinar notable. Eso está, los desarrollos disciplinares están. Entonces, también creo que un desafío y un paso importante que la universidad tiene que dar y entiendo que hacia allá vamos avanzando, es capacitarnos, enseñarnos a pensar de una manera inter y transdisciplinaria. ¿Cuál es el rol, como vice decano y como autoridades que deben o debemos tener para impulsar, para generar este apalancamiento, esta atracción a nivel institucional, desde el rol de autoridad? Yo veo que el paso que tenemos que dar, uno ya te lo dije, formar a los investigadores que estamos acá queriendo hacer investigación en esto, enseñarnos a cómo se hace, pero creo que también un punto que es muy relevante es la formación, no de nosotros, sino que la formación de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, cuando nuestros estudiantes empiezan a darse cuenta del valor que tiene la inter y la transdisciplina, nos empiezan a demandar a los académicos también, ¿no es cierto?, y nosotros como académicos tenemos que responder a aquello. Y a nivel de posgrado ni hablar, ¿no?, porque los doctorados que tenemos, todos nuestros doctorados acreditados acá en la UFRO, ciertamente son doctorados disciplinares, pero creo que también tenemos que apuntar hacia la formación interdisciplinaria en los doctorados, porque en los doctorados en Chile, bueno, en todas partes del mundo, es donde se genera conocimiento, es donde se genera evidencia, pero además los doctorados que nosotros estamos formando ahora son los que están ocupando el campo académico y son quienes van a seguir formando a futuros doctores. Manuel, como parte de tu experiencia como investigador, ¿cómo se acopla la inter y transdisciplina en lo que tú has estado realizando o lo que haces actualmente? En el año 2002 estaba haciendo mi tesis de Magister, yo quería comprender la conducta de pacientes que viven con diabetes, quería comprender por qué adherían o no adherían a su tratamiento, ¿cierto? Entonces, como todo investigador disciplinar, ¿no es cierto?, empecé a leer artículos en ese tiempo, no teníamos las facilidades de ahora, entonces, pero leía papeles, ¿no es cierto?, artículos, artículos, y de repente encontré un paper en el cual se mencionaba que era muy importante que a las personas que viven con diabetes no solo uno les preguntara si cumplían o no cumplían con sus tratamientos, sino que también uno les tomara un examen de sangre, como un marcador objetivo, ¿no es cierto?, de adherencia al tratamiento. Y eso fue una cuestión que a mí me abrió la mente, ¿no?, porque dije, bueno, acá yo no puedo tomar la muestra de sangre, ¿no es cierto?, porque soy psicólogo, y dije, acá yo necesito empezar a dialogar con otros profesionales, ¿no? Entonces, actualmente, en el proyecto de investigación que yo estoy liderando, que es un proyecto longitudinal, fíjate lo que queremos investigar, queremos investigar la relación médico-paciente, ¿ya?, y cómo la relación médico-paciente se asocia con estas conductas y con estos marcadores fisiológicos, ¿ya? Entonces, en mi equipo, es un equipo interdisciplinario, aquí me refiero con que es un equipo interdisciplinario que está conformado ciertamente por psicólogos y psicólogas, pero también tengo una médico que es diabetóloga, y también tengo gente que es del consultorio, donde nosotros vamos a levantar datos, que también está muy interesada en participar activamente en esto. Entonces, eso me lleva a la transdisciplina, ¿no es cierto?, que es, en el fondo, también por poder considerar a las personas que están en el terreno. Y una derivada del proyecto es que, finalmente, yo creo que nada de esto va a tener utilidad, si es que tampoco conversamos con los pacientes, que son finalmente los usuarios, ¿no?, de esto. Entonces, en el transcurso, como te comentaba antes, de mi trayectoria de investigador, yo me he ido percatando, ¿no es cierto?, que efectivamente no basta con juntar investigadores de distintas disciplinas a seguir pensando en una pregunta de psicología, ¿no?, o juntar al mismo grupo a pensar en una pregunta de medicina, ¿no?, y ver cómo el psicólogo puede aplicar las encuestas, por ejemplo, porque eso no es interdisciplinar, ¿entiendes?, acá la pregunta tiene que ser interdisciplinaria, ¿no?, entonces te diría eso, ¿no?, que en el fondo, en el transcurso de una cuestión muy anecdótica, desde el 2002, leyendo un artículo, me di cuenta que, en realidad, ¿no es cierto?, al menos en la área en la cual yo estoy, necesito la interdisciplina para poder seguir avanzando. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien.